La Virgen del Rosario Hola gente Hola a ti Hoy estamos en el Santuario Basílica Catedral Nuestra Señora del Rosario Eso es, vamos mostrar hoy el día de Nuestra Señora del Rosario El 7 de octubre se celebra el día de la religión católica de la Virgen del Rosario Eso es, vamos mostrar la iglesia para ustedes ahora Ven con nosotros Tearán de la Virgen del Rosario En el Señor Por lo menos la gracia se despeale En los ojos y en los ojos Enseñado en el Espíritu El Rey y en el Espíritu El T Santa Amén. 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 Esse aqui é o Santuário Basílica Catedral Nossa Senhora de Rosário. Foi inaugurado em 7 de dezembro de 1888. É praticamente um monumento histórico aqui na cidade de Rosário. Está perto do monumento que a gente sempre mostra aqui para vocês. E hoje é dia da Virgem de Rosário. A gente veio aqui para mostrar um pouquinho de como é a Basílica para vocês. É muito linda e vale muito a pena visitar. A gente veio aqui para quem faz como, é, a Basílica Catedral Nossa Senhora da Silva Té regulators. E quando a genteните ali, ela já tinha uma vacíete de trabalho a minha casa. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno gente, este es el Santuario Basílica de Nuestra Señora del Rosario, está aquí junto al monumento, es hermoso, arquitectónicamente es neoclasicismo, según leí, y es muy bonita, muy bonita de verdad, adentro está la imagen de Nuestra Señora del Rosario, de verdad muy linda. Y es eso, gracias, gracias a vosotros que nos siguen, nos siga en nuestras redes sociales, se inscreva en nuestro canal de Youtube, deja un like en este video y hasta la próxima. ¡Chau! ¡Gracias!